La ciudadanía de Guadalajara históricamente ha compaginado con los principios e ideales de acción nacional. La han formado humanistas prominentes como la creemos alguna. La hemos gobernado durante 15 años consecutivos. Sabemos de las satisfacciones e insatisfacciones de estos 15 años. Y como resultado de esta comparativa, la gente hoy sabe que fuimos mejor gobierno. Los retos constitucionales, institucionales son y seguirán siendo la formación de ciudadanos y el fortalecimiento de la conciencia democrática de los trabajadores. A quienes hoy les digo que acción nacional tiene las puertas abiertas, pues solo en este trabajo desde el punto se llevará para abarcar al gobierno que necesita. Que nos llevará a confrontar gobiernos y que nos ha llevado aquí también a discutir y a plantear cosas buenas y nuevas para los ciudadanos. En primer lugar, agradecimiento por la confianza en tu servidor, por favor, le digo tú, perdón, porque nos conocemos hace muchas carnes ya, hace un notico, y agradecer esa confianza para que sigamos trabajando con coordinado con este equipo de cinco agitores. Quiero comentarte que somos un grupo compacto, un grupo unido, un grupo que planteamos en las asociaciones de camino, y creo que en el 91.9% de las ocasiones hemos llegado juntos con procedimientos claros.